La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, investiga la muerte de 137 lobos marinos en playas de San Lázaro, Bahía de Ulloa, municipio de Comondú, en Baja California Sur. La Profepa dio a conocer que, en atención a una comunicación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, activó el Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos. Tras realizar un recorrido terrestre durante tres días, en aproximadamente 130 kilómetros, contabilizó 137 cadáveres de lobos marinos, 136 machos y una hembra, que en los ejemplares muertos no se observó alguna marca de origen provocada por redes o golpes y cortes causados por algún tipo de embarcación.